Y de lo que va a ocurrir en la ciudad de La Plata nos vamos a lo que va a pasar en Junín. Va a ser fabuloso lo que suceda con Cultura Campo porque empieza hoy, en realidad ya está empezando por estas horas, está sucediendo. Y durante todo el fin de semana se va a llevar adelante de manera gratuita un festival con la presentación de 300 artistas. Muchísimos de ellos de todos los lugares de la República Argentina en esa ciudad. Y Alejandro Gómez, que es el Ministro de Cultura de la Provincia de Buenos Aires, está en línea con nosotros. ¿Cómo le va, Ministro? ¿Qué tal, Lorena? ¿Todo bien? Muy bien, bueno, felices y me imagino que toda la gente de la zona que se irán acercando, que ya habrán empezado a llegar de a poco a Junín, lo estarán también con esta celebración que se va a dar con el festival. Sí, ya empezamos. Acaba de empezar hace un ratito el festival. En este momento está cerrando su presentación Rally Barrio Nuevo y hace un ratito estuvo Luis Salinas. Así que ya arrancó, como vos decías, un festival de folclore muy importante, más de 300 artistas, más de 25 shows. Y tres días acá en Junín, en la sociedad rural, todo gratuito. Así que sí, hay mucha expectativa en la zona. Y bueno, ya se ve, ¿no? Abrimos las puertas y ya viven. Ministro, estamos perdiendo la comunicación un poquito, seguramente es por el tema del celular. A ver si lo logramos recuperar. Ahora sí, ahí estamos. Ahí estamos. Decía, abrieron las puertas y ya había muchísima gente, entonces. Sí, abrimos las puertas y ya había muchísima gente esperando. Vi los primer shows de Metabombo y el Combinado Argentina de Danza, el de Luis Salinas. Y ahora está terminando el de Rally Barrio Nuevo en estos momentos. Maravilloso, maravilloso. Pero además, con la particularidad, escuchábamos el otro día de que algunos de los artistas, como el caso de Uruca Sativa, van a estar haciendo un concierto particular. Porque va a tener una cosa como de versiones más folclóricas de sus propias canciones, ¿no? Exacto. Nosotros cuando hacemos un festival, como ustedes lo vieron en La Plata con el Festival Provincia Emergente, siempre buscamos que los artistas hagan algo, los artistas consagrados, ¿no? Sí. Hagan un show diferente. Así como en Ayer en la Provincia Emergente, los puriáticos hicieron el show de Chaco, Red Maray hizo un show donde tocó canciones de oh, si no probas, ¿sí? Sí, ¿viste el parto? Sí. El show educativo van a hacer un show de folclore, el Chaqueño va a hacer un show especial sobre Atahualpa Yupanqui, ¿sí? Se generan esas situaciones en los festivales, Pedro Aznar va a hacer un show específico solo con temas de folclore, Luis Salinas hizo lo mismo. Claro. Esos son un poco los condimentos interesantes que permite un festival, ¿sí? Bien, ministro. Bueno, entonces, empezó en el día de hoy, está terminando ahora su presentación Rally Barrio Nuevo, y va a seguir, esto será mañana y pasado. Exacto. Todo el sábado y domingo a partir de las 13, entrada gratuita y, como te decía, muchas actividades, hay tres escenarios, hay espectáculos de danza, hay shows, hay muchas actividades para la familia, infantiles, hay gastronomía, hay artesanías, una buena muestra de la cultura del campo. Ministro, muchísimas gracias y le mandamos un abrazo. Gracias a ustedes.